Hermanos, paz y bien. Hoy es el día de la Santísima Trinidad de Dios. A mí siempre me ha parecido normal, no sé cuál es el misterio tanto que dice la gente. Si Dios fuera uno solo, no sería amor, porque para amar hacen falta por lo menos dos, y resulta que son tres. Porque el amor tan grande que se tiene en el Padre y el Verbo Encarnado, el Hijo, es el Espíritu Santo, que es persona. Así que Dios es una familia, Dios es una comunidad llena de amor, y ese amor se desbordó en la creación y la redención, porque Dios quiere que nosotros participemos de ese amor. Nosotros somos el cuarto comensal de la Santísima Trinidad, no por esencia como ellos tres, sino por regalo, por participación. Y habita en tu corazón, Jesús dijo, si alguno me ama, vendremos a él y haremos de él nuestra morada. Así que él vive en el corazón de cada hombre, incluso del que tú ves en la calle pidiendo limosna. En el corazón de cada hombre, escondido allá está Dios, adóralo, sírvelo. Un amigo me dijo, hoy pues en honor a la Trinidad saldría a darle comida a los pobres. Digo, bueno, le vas a dar comida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ese es el camino. Si nos convertimos en amor, seremos capaces de vivir con él felices eternamente. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, el Templo de la Trinidad te dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Ella nos conduce a su conocimiento y a su adoración.